En este video te voy a enseñar a hacer una ofrenda para el universo. En la magia tú pones tus propias reglas. Eres un ser muy poderoso, eres un ser mágico, pero lo más poderoso que tú tienes es tu intención, la energía y el deseo con el que haces las cosas. Como podrás observar en este video, nosotros hicimos un círculo en donde pusimos algunos elementos del aire, del fuego, de la tierra, del aire y también puedes poner el éter, que es el espíritu. En este caso, nosotros lo dijimos el universo, pero si tú tienes alguna deidad en la que crees mucho, puedes colocarlo también en este círculo. Este círculo lo utilizamos para representar la gratitud, para darle algo bonito al universo, un regalo de nuestra parte, hecho con mucho cariño, hecho con nuestra energía, con nuestras manos y con toda nuestra buena intención de gratitud. Cada elemento lo puedes representar con algo. En este caso, por ejemplo, el agua lo puedes representar con las conchas de mar o lo puedes representar con agua, literalmente. El fuego lo puedes representar con algo rojo o también literalmente con fuego. El aire lo puedes representar con inciensos, con saumeríos. Nosotros hicimos un círculo de mujeres, una meditación, mandamos toda nuestra buena vibra, nuestra gratitud y mentalmente dimos gracias por situaciones personales. Y también en este círculo pedimos por personas que no se encuentran en este momento con buena salud, que tienen algún problema, alguna enfermedad que los atormenta. Entonces abrimos un portal con fuego, prendimos este círculo para que esta energía se pueda transmutar y obviamente después cerramos el portal. Este video básicamente es para motivarte a que empieces a hacer tus prácticas mágicas. Obviamente siempre con cuidado, obviamente siempre teniendo bases. Hay algunas bases mágicas que creo que toda brujita o que toda persona que se quiere meter a las energías debe saber. Pero tú puedes también poner tus propias reglas en la magia. Lo más importante es siempre hacerlo con gratitud, con amor y con mucho respeto a todos los elementos. Sígueme porque en los siguientes videos vamos a estar enseñando mucha sabiduría ancestral para que tú la sepas y la pongas en práctica. Espero que este video te haya gustado y te haya motivado.